Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Edith. Bueno, pues esta situación que se da ayer, un ataque en la ciudad de Salamanca, con dos muertos y varias personas heridas. ¿Qué ocurrió, Edith? Así es, Carmen. El día de ayer por la noche, después de que terminan un encuentro de fútbol amateur en el municipio de Salamanca, pues después de que termina este juego, pues se juntan varios jugadores del equipo taxi express del municipio de Salamanca y bueno, cuando se estaban reunidos tomándose algunas cervezas después de este encuentro, pues llegan hombres armados a bordo de una unidad y comienzan a disparar contra las personas que se encontraban presentes en ese momento. Ahí en el lugar fallecen dos hombres y otros cinco más resultan lesionados. Ellos están identificados. Bueno, solamente una persona de las que está fallecida fue identificado como Víctor. Los lesionados fueron identificados como César, Francisco, José Luis, Paulino, y el quinto pues aún no estaba identificado. Carmen cabe señalar pues que este asesinato que se da contra estos integrantes, estos integrantes del equipo de fútbol que además también elaboraba para una línea, la línea de taxi, pues ese segundo ataque que se da contra los taxistas por esto que hace algunos días una radiooperadora de la línea de taxi El Salmantino fue asesinada cuando ella iba a bordo de una de las unidades del taxi El Salmantino y bueno, el momento de trasladarlo, el conductor la traslada cuando los atacan y al final fallece en el hospital Carmen. Y bueno, este hecho se dio en la colonia Edén, entre la colonia Edén y la constelación, donde pues como siempre los agresores huyeron, después llegan elementos de seguridad pública del Estado y el policía militar, sin embargo pues no hubo detenidos. Carmen, y el día de hoy pues en el municipio de Irapato también hemos tenido algunas situaciones de inseguridad. El ya con, hasta esta, hasta hace unos media hora, cuarenta minutos, suman ya cuatro ejecuciones en lo que va de este día, por la, alrededor de las doce del día, traen a un hombre en la colonia Zapote del Milagro, y bueno, este, hace unos momentos en la, en la colonia Bajada de San Martín, sobre la calle Vergel, al interior de una barbería, pues ingresan hombres armados también y disparan contra las personas que se encontraban en el, en el lugar, este se ubica sobre la calle, este, el Vergel, dispararon contra dos hombres y una mujer que se encontraban en el lugar, o fallecen ahí las tres personas, y este, aún no están identificados, sin embargo pues se comenta que son, este, hay dos empleados de la barbería y uno más sería el cliente. También en este hecho los agresores huyeron del lugar, Carmen y bueno, recordarte que hace, a principios de este mes, finales del pasado, se dio una agresión también en la, en la barbería Calaveras y Diablitos, ubicada en la colonia Las Carmelitas, donde también, de manera muy similar, llega un hombre, ingresa al, al, al inmueble, al comercio, y empieza a disparar contra las personas, y en ese mismo lugar también asesinaron a tres jóvenes y uno más resultó lesionado. Carmen. Pues Edith, lamentable que continúe la violencia, pues en estos dos municipios, tanto en Salamanca como en Irapuato, que han sido, pues las localidades con mayor número de incidencia delictiva, en lo que va del 2017, vamos a estar al pendiente de la identificación de estos taxistas en Salamanca y bueno, pues de la información también que se genere en torno a los homicidios en Irapuato. Así es, Carmen, y no parece que no va a pintar bien todavía este, lo que resta de esto, de este, a este año, el mes y medio que falta, porque bueno, pues los asesinatos entre la pelea que se disputan ahí en la plaza, pues todavía sigue a la luz del día, en negocios, donde quieras están dando ya estos enfrentamientos o estos ataques, Carmen. Pues bueno, Edith, continuaremos al pendiente también de las decisiones que tomen las autoridades al respecto en materia de seguridad y bueno, de los reportes que tú nos estés generando como siempre día con día. Claro que sí, Carmen. Muchas gracias. Hasta luego, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes.